¡Hasta, Toro! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito negro! ¡Hasta, Coro! Con mucho cariño para la gravinita Gladys Valenzuela en Suecia ¡Eso! ¡Hasta, Coro! ...Sutiric Silla, Jairaua, Naiká ...Sutiric Silla, Jaira, Turui, Kamp ...Chao, Pika, Zapi' ...Rangra'lan, Rapi' ...Langra'zay, Rapi' ...Itchuki, Itchuki' ¡Apo, Ganadería! ¡Moyola! Kaira wakayka, kaira turuyka Kaira wakayka, kaira turuyka Porokong, orokongsi, kasal, kasal, si Lumapampapi, kuchapangkapi Con aprecio y cariño para Emperatriz Camero Balmina Oyola, Marcos y Benjamín Hermanos González Oyola Salud, Coco, Luna Hortado en Italia ¡Qué bonito! ¡Waxa por Waxa! Kaira wakayka, kaira turuyka Kaira turuyka Kaira wakayka Kaira wakayka Chayamunichu, ungichamanachu Chayamunichu, ungichamanachu Ijjjibilkajay, kabildo chamang Parpagajillay, kabildo chamang Chayamunichu, ungichamanachu Cargullu, kuna, aña, uenca, patas Cargullu, kuna, aña, uenca, patas Maita traguinte, maita ja, 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 y que Maita cereza, maita cañazo Salud, salud, salud Grauina Akhayatapa, zaifariichi Yalasku, nangtari, puu, siadina Laktaru, nangtari, puu, siadina Laktaru, nangtari, puu, siadina Yagjaanat, jalay, uruhu, chadama Liyaw, ya, rikhi, na, jau, piu, kasama Geraja Yagjaanat, jalay, puu, siadina Yagjaanat, jalay, uruhu, chadama Yagjaanat, jalay, lorho, chadama Yagjaanat, jalay, rikhi, na, y la jau, piu, kasama Yagjaanat, jalay, uruhu, chadama Por Taiwamba